¿Qué pasa cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Elias y bueno pues hoy les traigo una historia acerca de cómo llegó este objetivo a mis manos la verdad es que nunca me había interesado en este tipo de objetivos, no sé por qué pero pues hoy les voy a hablar de este objetivo en particular cual se considera un objetivo vintage que fue introducido a mediados de los 60's por Asahi Optical y Pentax su montura es conocida como M42, cual es tipo rosca o tornillo para encajar específicamente con la cámara Asahi Pentax de 35mm que llegó en 1957 para reemplazar a la original Asahi Flex que fue anunciada en 1952 y bueno pues este, hace varios meses en un convivio una tía de mi esposa nos contó que ella fue a ayudar a un amigo a moverse pues quería deshacerse de cosas que ya no necesitaba o que ya no le interesaban y pues entre esas cosas había una caja con una cámara, cuatro objetivos que pues ella me la trajo, me trajo esa caja para ver si estos tenían algo de valor o si me podrían servir pues de esos cuatro yo solamente me interese en este Canon 200mm f2.8 el cual pues era el único que podría realmente usar pero que ni siquiera terminé usando los otros objetivos los guardé ahí se quedaron por meses sin prestarles atención hace unos días me puse a buscar revisiones de objetivos cine hasta que me aparecieron estos videos de cinematografía y pues en estos videos usaron esos objetivos vintage ya que pues son baratos y fáciles de conseguir pues me llamaron mucho la atención el bokeh, los destellos, las características pues fueron Gilios y Super Takumar los más populares en cuanto a este tipo de objetivos vi un poco de similaridad con los que yo tengo aquí y dije tal vez puede que tenga uno de estos objetivos en este cajón así que los saqué, los empecé a revisar y entre los cuatro había un Super Takumar que fue el que más me interesó así que empecé a investigar la montura el tipo de adaptador que necesitaría para poder usarlo y encontré en Amazon esta montura M42AF por tan solo 8 dólares y así pues poder montarlo en mis cámaras y ahora pues les quiero compartir esta experiencia y hablar de este objetivo cual es el Super Macro Takumar 50mm F4 y pues primero siendo un objetivo de tal vez más de 50 o 60 años la calidad de construcción es impecable se siente que fue hecho meticulosamente con materiales de metal de alta calidad que hacen sentir que el objetivo es demasiado caro cuando en realidad no lo es este objetivo llena el encuadre perfectamente en mi Canon R6 Full Frame sin causar ningún tipo de viñetas ya que fue diseñado para 35 milímetros en cuanto al enfoque es 100% manual el anillo de enfoque se siente suave y preciso pero seguro y robusto el anillo de apertura cuenta con clics para asegurar la parada F el obturador cuenta con 5 hojas de abertura que da formas de pentágono en el bokeh así como lo muestra esta imagen y cuenta con apertura máxima de F4 y mínima de F22 la verdad es que no se siente como un verdadero objetivo macro ya que pues el aumento es de tan solo 0.5 veces pero se pueden añadir tubos de extensión fácilmente para obtener un poco más de rango yo no tengo ninguno y pues 0.5 veces me parece decente al montar por primera vez un objetivo vintage o de este tipo en una cámara sin espejo no tenemos comunicación y por lo tanto la cámara no va a disparar para arreglar esto nos metemos al menú de Custom Settings o Personalización en la página 4 encontramos la opción de disparar sin objetivo en modo Off la cambiamos a On y es todo ya podemos disparar nuestro objetivo vintage en una cámara sin espejo otro punto muy importante es que al no tener autoenfoque obviamente estamos portados a utilizar enfoque manual para obtener ese enfoque crítico existe una función muy importante que se llama Focus Peaking en la cámara aparece en español como Ajuste Valor Máximo MF lo cual me parece que no tiene sentido y vendría mejor llamarlo asistencia de enfoque o algo así pues bueno, usando el Focus Peaking podemos identificar las zonas que están bien enfocadas en la imagen por medio de este contorno de color rojo que también podemos cambiar a amarillo o azul dependiendo del gusto de cada quien o del tipo de trabajo que estemos realizando en lo personal, el rojo es mi favorito la calidad de imagen de este objetivo es única el bokeh se aprecia de una manera suave y constante la rendición de colores es plena que hasta me di el gusto de ni siquiera editar estas imágenes así como fueron tomadas así las están viendo a f4 necesitamos un poco más de luz así que tendremos más ruido pero ese ruido le da un toque único en cuanto a ese vintage look lo más pronunciado de este objetivo es el Focus Breathing es la denominación que se da al cambio de longitud focal efectiva por lo tanto afecta el encuadre o ángulo de visión cuando se enfoca a diferentes distancias en cuanto a video pues juzguen esta imagen por ustedes mismos en mi opinión se aprecia una imagen increíblemente nítida y gentil que fue capturada con el sensor Dragon X de mi red de SMC2 en 6K a 75 cuadros por segundo con luz natural y bueno pues para terminar para concluir con este video si están oh correo si están buscando un objetivo macro con estas cualidades con estas características que no rompa el banco ni su tarjeta de crédito pueden encontrar este objetivo SuperTacumar de 50 milímetros a f4 por alrededor de 100 dólares aquí les voy a dejar varios links por si lo quieren checar entonces lo voy a conservar claro que si este el trabajo que le voy a dar a este objetivo son los detalles como por ejemplo en bodas donde tengo pensado hacer este pues un close up verdad a los detalles importantes como joyerías aretes los anillos y pues también para revisión de otras cámaras en donde pues nos permite ver esos pequeños los pequeños detalles y pues cualidades físicas de pues cada uno de estos verdad bueno pues yo creo que es todo espero que les haya interesado este video si les gusto regalen un me gusta aquí está mi instagram también en la descripción por si me quieren checar mi trabajo y lo que hago pues es todo verdad hace tiempo que no hacía videos nos vemos en el siguiente peace bye que no hacía que no hacía